You've been sending flowers, flowers to me Porque eres santo Sin embargo Él Se mete a vivir contigo No, 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 no te visita No te espera en la iglesia Se mete a vivir contigo Todos los días del año Te tolera Pero imagínese si usted y yo decimos que estamos Llenos del Espíritu Santo Y no toleramos a un hermano Cuando el Espíritu Santo vive en el hermano Y lo tolera 365 días al año Pero usted dice que está lleno del Espíritu Santo Y no tolera al hermano Y cuando lo ve dice Ay es que yo siento algo feo en mi espíritu acerca de él Dios no lo llamó a estar sintiendo Lo llamó a creer Eso sí lo llamó a ser No, pero es que eso se llama discernimiento de espíritu Y es uno de los dones del Espíritu Santo Mire, los dones del Espíritu Santo De 1 Corintios 9 Son para la edificación de la iglesia No para la destrucción de la iglesia Sintiendo cosas Que no puedo pensar Que el Espíritu Santo Óigame Y no importa cuánta doctrina loca y rara tenga usted Pero le voy a hablar claro Porque yo puedo permitir eso En cualquier otro sitio Donde yo no predique Ni sea nuestra iglesia Pero no aquí No quiero esa clase de sectarismos En esta congregación Ni en ninguna de las nuestras En todo el país Quiero que sea una iglesia de Jesús Yo dije Quiero que sea una iglesia de Jesús Dígale que te has sonado hermano Yo siento que te amo Dígale eso Eso lo puedes sentir Claro, eso sí Libertad absoluta para sentir que ama a alguien O sea, nadie me puede decir a mí Que el Espíritu Santo Le dijo que tuviera Un desprecio O Una posición Contra alguien Porque eso sería Sembrar disensión entre hermanos Y él no hace eso O sea, no es obra del Espíritu Santo Para que usted sepa El discernimiento de espíritus Se establece solamente Para probar En un punto la profecía Para eso es el discernimiento de espíritu Si usted quiere Aplicarlo a la iglesia Pero no para juzgar a un hermano El discernimiento de espíritu Tiene que ver con el mundo espiritual Y saber discernir Especialmente usted Cuando es Dios Y cuando no es Dios Hablándole a usted Pero no es Para sentir algo Raro Es que yo siento Algo raro Con ese hermano Le voy a decir Claro, esos son Escrúpulos suyos Personales No es el Espíritu Santo Me daba cuenta Y ahora Más claramente Que ese término Es utilizado Sencillamente Otros hermanos Que no se creen Tan espirituales Como otros hermanos Y esos otros hermanos Que se creen espirituales Le dicen a esos Otros hermanos Que no se creen Tan espirituales Que otros hermanos Que no son Ni esto ni esto Sienten en su Espíritu Que hay algo raro En ellos Los otros hermanos Que no son Tan espirituales Dicen verdad Y que sientes No sé No sé Pero es algo raro Como que Que no No termino De De discernir Bien Lo espiritualizan Le ponen O sea Toda esa clase De efectos Para que el otro hermano Que no es tan espiritual Se crea el cuento Claro El hermano Entró Y saludó A esos dos hermanos Otro hermano Los abrazó Bendiciones Bienvenido a la casa de Dios Pero después Que este hermano Espiritualón Le dijo Que sentía algo Del espíritu Un discernimiento Algo raro Con esos hermanos Entonces Ese que saludó Al principio Cuando va a salir Le pasa así Y los otros hermanos Bendiciones hermano Amén O sea No me diga A esa persona Que eso lo hizo El Espíritu Santo Porque Jesús Me mandó O nos mandó A amarnos Los unos Y los otros Es más Voy a ir más allá Jesús nos mandó A ser uno Como el Padre Y él son uno Para que el mundo crea Así que Así que esto es serio Si Jesús Nos mandó A ser uno Si Jesús nos mandó A ser uno Como el Padre Como el Padre Y él son uno Para que el mundo crea Así que esto es serio Si Jesús nos mandó Si Jesús nos mandó Si Jesús nos mandó a ser uno Porque alguien aquí Está intentando sembrar Disensión Entre otro hermano Acerca de eso Acerca de eso Pablo escribe Por el Espíritu Santo Y dice Estos son En la misma línea De esta clase De manifestación De gente de maldad Léalo en su Biblia Dice que son Como nubes sin agua Llevadas de aquí Para allá Y en ese mismo contexto Dice Estos siembran división Dentro de la iglesia Los pone como Manifestación De gente de mal Eso es serio Entonces ¿Por qué? Porque se nos Enseñó Eso no es parte De ninguna doctrina O sea Si usted lee Toda la doctrina De todas las Organizaciones cristianas No hay Dentro de la doctrina Un don Del Espíritu Santo Que se tenga que utilizar Para Para sembrar disensión Eso no está en la doctrina Pero está en la formación De la gente ¿Cuántos están Entendiendo eso? Ok Los dones De 1 Corintios 9 Del Espíritu Santo No figuran Allí Para Dividir la iglesia O Para destacarse En la iglesia Sino que los dones Son para edificación De la iglesia Cualquier manifestación De cualquiera De los 9 dones De 1 Corintios 9 Ninguno es Para tachar A un hermano Para apartar A un hermano O para clasificar A un hermano Sino para edificar Al hermano Para eso Es un don Del Espíritu Santo Si alguien Lo usa Para otra cosa Lo está usando Mal Y yo dudo Que sea el Espíritu Santo Honestamente Eso no es El Espíritu Santo El Espíritu Santo No va a contradecir A Jesús Nunca 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 Jamás Nadie logrará Que el Espíritu Santo Contradiga Jesús Porque acerca de Él Jesús dijo Él me glorificará Porque con el juicio Con que juzgas Seréis juzgado O sea El criterio Que tú usas Para juzgar a otro Es el mismo Que se usa Para juzgarte a ti Se llama justicia divina Y nadie escapa a eso Nadie escapa a eso Por eso es importante Tomar una posición Absolutamente neutra En el asunto De juzgar a alguien No debe hacerse Finalmente Nadie aquí Puede juzgar a otro Nadie aquí En la iglesia del Señor Está puesto por Dios Para juzgar a otro Nadie Estamos puestos Para orar Por otros Estamos puestos Para amar A otros Pero nunca Para juzgar A otros Y esto es Palabra de Dios De forma absoluta Es decir No hay manera De que alguien Argumente Algo diferente A lo que le estoy diciendo Porque está muy claro Jesús está Diciéndole a toda Esta gran multitud En un momento histórico El sermón Del monte Y le está diciendo Con el mismo criterio O el mismo criterio Que ustedes usan Para juzgar a alguien Ese mismo criterio Va a ser usado Para juzgarte a ti Así que cuídate De juzgar En otras palabras Lo que él empieza diciendo En el capítulo 7 Es No juzgues Lo está leyendo El verso El verso 1 No juzgues Es una prohibición Enfática De Jesús No juzgues No te metas En problemas Tú no sabes La vida De esa persona No conoces Lo que el Espíritu Santo Está haciendo O puede hacer Juzgaste el zarcillo Juzgaste el cabello largo Juzgaste Y resulta Que ese muchacho Tiene un desarrollo Espiritual Brutal Nunca pensaste Eso Pero lo juzgaste Diste Eso no sirve Para nada Esto Se convierte En un Influyente Predicador Del Evangelio De Jesús Y llega Tal vez A ser Tu autoridad Espiritual O sea Hay que recordar Me acuerdo De una hermana Que se opuso Contundentemente A que me bautizara Después Esa hermana Era mi oveja Y una vez Con lágrimas Me dijo Cada vez que lo veo Me arrepiento Mis veces De lo que hice De oponerme A su bautizo Me acuerdo Que ella fue Enfática Y dijo No No podemos bautizar A ese muchacho Ese muchacho Está muy Jojoto Muy Y no promete Mucho Recuerdo que el pastor Mío en ese tiempo Dijo Bueno Pero como me van a tener Ese muchacho Sin bautizar Se quiere bautizar Y no se bautiza No No lo vamos a bautizar Y recuerdo que el pastor En ese tiempo Mío Luis del Morán Llegó y dijo Bueno Yo me hago responsable Si el muchacho Sale mal O me echan la culpa A mi Pero yo creo Que deberían bautizarlo Y bueno Solamente así La directiva Bueno Bajo la autoridad Suya Pastor Bajo su responsabilidad Ya sabe Pastor El pastor Lo que salió Fue temblando Me acuerdo Me acuerdo Que me abrazó Y me dio Cervidito Me ha quedado mal Un gran hombre de Dios Pastor Luis del Morán Iglesia de hoy Vida en Valencia Sigo teniendo Una excelente relación Con él Y lo amo muchísimo Y él también Con todo Y que es de una organización Que me antagoniza Pero no él Él me ama enormemente Entonces Fíjese bien Cómo son las cosas Así que le voy a dar Un buen consejo Dado por mi Señor Jesús No juzgue Verso 1 Verso 1 Primera palabra Subray Esa es la única Que va a subrayar En amarillo Azul y rojo Y le pone Un fucsia arriba No juzgue Vengan a su lado Hermano No juzgues No juzgue No juzgue Gracias por ver el video.